Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Zomer. Buenas Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos conocimos hace mucho, habíamos hablado hace mucho. Creo que sí, porque llevo desde, perdón el ruido, 2012-2013 mirando temas legales, pero llevo marketing desde 2006 e internet desde hace un mil y pico, que nos hemos visto y hemos cambiado y pedido en el seguro. Creo que sí, creo que sí, en LinkedIn me parece que habíamos hablado o algo hace mucho. Seguro. ¿También te dedicas al marketing? Yo no sé a qué me dedico. Yo parto de la base que no sé explicar a mi madre qué es lo que hago. ¿Dónde vives? En Barcelona. Barcelona. Entonces, yo vengo del sector de la tecnología, del mundo de operaciones, tecnología, servidores, redes, software. Pero bueno, la vida da cambios y acabo diciendo cosas de marketing, pero muy orientadas a producto. Más marketing de producto, de usabilidad, de facilidad, de integración y cosas que de marketing puro de vender o promocionar. Ahí flaqueo un poco. No es mi conocimiento, sé más de otras cosas. Y como te dije, en el 2012 hicimos un cambio. Como siempre he estado haciendo cosas raras, me metí en internet al principio, e-commerce al principio, learning al principio, redes sociales al principio. Y la que viene es potente, que es un mundo legal, que van a caer en las garras de la tecnología. ¿Pero por qué dices que la que viene? No, 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 lo que viene va a ser emocionante. Todo el tema de blockchain, smart contracts, legal tech, low tech. Bueno, pero es que blockchain, todo el área del mundo de la tecnología es una oportunidad para los despachos para dar servicios. Y hay legal tech que también sirve para que los abogados den mejor servicio. Yo creo que hay un segmento de servicios jurídicos que sí iban a ser realizados mejor con la tecnología, pero hay mucho trabajo por hacer y yo creo que es más lo que se incrementa por la nueva conflictividad a través de cómo interactuamos con la tecnología y los conflictos generan oportunidad de trabajo para los abogados. Sí, sí, creo que es una oportunidad, no es negativo. Pero es importante, a mí me preocupa especialmente los abogados que trabajan solos, que no tienen escala ni para invertir ni para dedicarse a especializarse. El abogado individuo, solito, generalista, tiene un futuro. Tiene problemas, tendrá problemas. No puede invertir en tecnología para ser más eficiente, ni dedicarse a algún tema de especialización porque coge lo que venga y no tiene tiempo ni para levantar la cabeza a ver qué es lo que le viene. Es lo que yo veo con más riesgo y que no saben, o sea, que da igual todo lo que le digan, se viene, se viene, se viene, se viene, pero es que no pueden levantar la cabeza. Ahí mi recomendación primera siempre es organizar redes, es colaborar, es subir de escala. A ver si no, o sea, no tiene sentido que empiecen a pensar en marketing cuando no lo pueden aplicar. Esta es una de las preguntas que quería hacer. ¿Que empezamos ya la entrevista? Sí, estamos aquí, es muy que hacer, es charlando. Es charlando. Uno de los misterios más misteriosos del mundo mundial como concepto del mundo es cómo venden los abogados. Lo que pasa es que antes de pensar cómo venden, y ese es el problema, es que cuando uno piensa en marketing, piensa en venta, piensa en promoción, pero no piensa en el marketing estratégico. Vale. Y sin, yo siempre digo que hay tres pilares para el éxito de un proyecto jurídico, o quizás de todo, no sé, pero yo lo único que sé es del sector legal. Primero es una propuesta de valor, atractiva, interesante para el mercado. Esto implica saber para quién, qué vendes, por qué te tienen que elegir. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Que el precio sea adecuado a la eficiencia de tus procesos, el precio que ese mercado quiera pagar. Entonces, si tú no tienes una propuesta de valor atractiva y clara al mercado, da igual lo que hagas en la pata de promoción, da igual lo que hagas en la pata de relaciones con personas, da igual que te transformes en un experto visible, porque las otras dos, o sea, primero propuesta de valor, segundo, la marca, marca de la firma o marca individual, y aquí dentro de marca incluyo reputación, que es mucho más que imagen, incluyo reconocimiento como experto en la materia que sea relevante para tu propuesta de valor, incluyo credibilidad de la promesa del despacho, y el tercero son relaciones de afinidad con personas relevantes en el proceso de la compra. Entonces, son tres patas, propuesta de valor, reconocimiento de experto y relaciones personales, porque esta es una profesión de confianza. Y entonces, salvo un modelo de abogacía muy concreto y del que hay poco trabajo y que solamente acceden algunos, las relaciones personales que le caigas bien a quien te va a contratar es fundamental. Porque cuando hablamos de confianza, la confianza es la respuesta a pedir que la gente te entregue su vulnerabilidad. ¿Sabes? Cuando yo en una época fui a un taller de teatro, uno de los primeros ejercicios era que te tiraras para atrás porque tu compañero te cogía. ¿Sabes? Ese tirarse para atrás es hacer realidad tu vulnerabilidad. Y la confianza no se declama. ¿Sabes? O sea, yo tengo que estar segura de que me vas a coger, si no, no me tiro. En las relaciones con un abogado, un cliente gestiona, otra vez, en general, bienes muy valiosos. Su libertad, sus relaciones con sus seres queridos, su patrimonio. Entonces, cuando te digo salvo, es porque es importante entender que la abogacía es un mercado heterogéneo. Correcto, sí, sí, hay de todo. No se ofrece igual el asesoramiento de una operación de fusión entre Bankia y Keisha Bank que los productos tóxicos bancarios o un proceso de extranjería o un divorcio o un contrato o resoluciones contractuales o asesoramiento laboral con Iguala. En este, únicamente, en este que te decía, de las grandes operaciones, de donde, decimos, se juega la compañía, no es tan relevante que el abogado sea majo. Correcto. Yo digo que es comparable al Doctor House. Sí, pero cuando el que contrata es el directivo, sí, es importante. Cuando es una empresa muy, muy grande, creo que se miran otros factores. A ver, cuando es una empresa muy grande, también depende de qué es lo que contrata. Sí, igual. Más que quién contrata, que ahí hay que ver cómo funciona el proceso de compra, y ahí es otro tema, pero cuando lo que se contrata es altísimo valor añadido, que únicamente lo pueden hacer unos pocos, y es operación, tipo SWAT, entro y salgo, pues me valen credenciales, me valen experiencia, puedo aguantar que sea un arrogante el abogado. Y este es House, ¿sí? Sí. Luego, en el otro extremo, hay un autor, el gurú del marketing jurídico, ya está súper jubilado, que se llama David Meister, él hace una comparación con las profesiones de la salud. Entonces, la neurocirujana es Doctor House, y el farmacéutico es el commodity. Y ahí, eficiencia, precios bajos y comunicación masiva. Hombre, yo relacionado con esto, y es un dato que me ha venido a la cabeza así, en plan tonto, los médicos más simpáticos tienen menos demandas. En Estados Unidos, que tienden a demandar por más practice, y creo que va a funcionar con lo que comentas. Hay un punto de confianza que es el que te permite cerrar el cliente. Bueno, ahí ya entramos en otra cosa que son los atributos de fidelización. Pero cuando hablamos de los atributos necesarios para la venta, son diferentes. Si le preguntas a un abogado por qué lo contratan, siempre te va a decir por confianza. Pero la confianza es un puerto de llegada, no es el instrumento. ¿Sabes? Es como si tú vas a ligar y te acercas a una chica y le dices, te voy a hacer fiel toda la vida, te miras y te dices, primero hay que ver si me interesa. ¿Sabes? Entonces, diferenciar cómo se captan clientes, cómo se fidelizan clientes, y cómo se recuperan clientes. La gestión de las incidencias. Y cada uno es diferente para cada modelo de abogacía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo venden los abogados? Los abogados venden con una propuesta de valor genuina y que entiende y que se orienta a lo que necesita el cliente. Salirnos de nuestro ombligo y pensar a quién me dirijo, qué le preocupa, cuando busco un abogado, cuáles son sus criterios. Ahí es muy importante, tú decías, si contrata al directivo, si contrata al dueño, si es para persona física. Aquí tenemos que identificar, hacer, yo tengo un ejercicio que es el mapa de la empatía, en donde hacemos este ejercicio con los socios de los despachos, de cuando alguien contrata este servicio, en qué situación está, qué es lo que escucha, con quién te compara, cuál es su criterio, qué es lo que necesita él individualmente, separar al comprador del cliente. O sea, el director de la asesoría jurídica, ¿qué necesita? ¿Cómo queda bien? ¿Cómo gana el bonus? ¿Cómo lo pierde? Entonces, ahí tenemos que saber cuándo una marca, marca de despacho, es relevante y que no te pueden contratar. No te pueden contratar porque necesitan, por ejemplo, una marca internacional, porque tienen un fondo detrás que les exige una marca internacional. Entonces, hay un dicho que traído a la abogacía, fuera de la abogacía, es con IBM. En la abogacía es, nadie jamás fue despedido, aunque las cosas salieran mal, se contrató a Uriah. Entonces, para algunos temas, la gente, el que te contrata, está pensando menos en el resultado que en su impuesto. Y hay que entenderlo para no seguir golpeando puertas que jamás se abrirán. No, no, si esto pasa, lo tengo muy claro. Si va que mucha gente usa servicios de Google, porque si falla Google, es que es Google. Ya está, no hay... No es que elegí mal, no se me puede imputar responsabilidad por esto. Luego, propuesta de valor. Luego, la propuesta de valor es reconocimiento de experto, marca, reputación. Y para eso, tienes que tener muy claro cuál es el atributo de conocimiento y de reconocimiento que tu propuesta de valor exige. Si tú quieres vender, no sé yo, privacidad, protección de datos, no sé yo, ¿qué es lo que, qué reconocimiento, qué tipo de experiencia necesita tu comprador para contratarte? Y, por último, relaciones personales con las personas que tienen alguna injerencia en el proceso de compra. Y aquí también no es sencillo, porque no es una sola persona. Tienes que identificar... Porter da hasta cinco roles en la compra y era antes de internet. Ahora, además, entonces, es el comprador el que incluye, el guardabarreras, el usuario, el beneficiario. En nuestro caso, es fundamental el prescriptor, porque la fuente principal de negocio en la abogacía es la recomendación. Sí, ¿no? Yo veo muchos paralelismos entre el B2B y la venta en la abogacía. Claro, mientras sea B2B. El modelo B2B de vender en otros sectores me parece que es muy relacionado con la abogacía. Tú puedes conseguir atraer cierto... Pero depende siempre que sea abogacía de los negocios. Cuando es abogacía de personas físicas, es otro modelo. El problema es pretender llegar con estrategias que sirven para vender zapatillas, entrar a vender asesoramiento a crisis empresariales. Sí, a ver, el usar el Google AdWords para vender abogados de B2B de empresas no funciona. De momento no. La primera pregunta es, ¿quién busca ese asesoramiento? ¿Busca en Google? No. No, no. Sin embargo, hay otro tipo de publicidad que sí sirve al B2B. La de... Ahí sí. Ahí te voy a referir. Entonces, ahí es otra estrategia que es account-based marketing, que es tener, bueno, saber a quiénes vas y establecer una vinculación entre marketing de contenidos, inbound y social selling. Y también tiene que ser cuando lo que le vas a vender es realmente importante en facturación, porque la inversión y la personalización tiene un coste alto en esta estrategia. Sí, los costes son altos. A la hora de hacer marketing para firmas de abogados, ¿es bueno solo posicionar la firma o también los socios de la firma que sumen? Esta es una profesión de personas. Sí. De personas. Esto quiere decir, sin grandes espadas no logras la marca de una firma. La necesitas visibilizar a los expertos que tienes. Y si te dicen, la frase que te dicen, no, es que si lo visibilizo me lo quitan. Claro, pero ahí corres el riesgo cierto de que no tengan marca personal y que te los quedes. Esto es como la frase de... De la formación. ¿Qué es peor, formarlos y que se vayan o no formarlos y que se queden, no? El tema es que en la abogacía, si no tienes primeras espadas, no eres creíble. ¿Seguro? Lo primero que la gente te pregunta de un despacho es cuántos sois y los segundos quiénes sois. Sí, porque al día de hoy todo se puede verificar. Sí, sí, sí. Y además una web de un despacho de abogados que no muestra a sus abogados, lo que genera es la percepción de que es un tío solo que habla de nosotros. Por lo que me cuentas y por lo que estoy viendo, los abogados que van solos tienen problemas, van a tener problemas. Yo creo que, por un lado, el cliente es consciente de que la complejidad normativa es imposible de abarcar siendo generalista. Sí, salvo una posición muy específica que es, y dentro de este mismo cuadro que te comentaba de David Meister, que es el abogado psicoanalista, que es como el abogado asesor de confianza, que conoce muy bien la compañía, que es además un player importante en la industria, o sea, tiene una especialización sectorial y trabaja casi como director de asesoría jurídica de sus clientes. Sí, un conciliario más o menos. Conciliario, sí. Eso se da mucho también en ciudades pequeñas, ¿sí? Entonces es alguien que ayuda a hacer negocios, pero tiene que complementar el conocimiento jurídico con mucho conocimiento sectorial, conocer a los operadores de la industria, ayudarle además a hacer negocios, o sea que va más allá que el rol estrictamente jurídico. Yo lo que veo es en la abogacía individual, generalista, sin posibilidad de invertir en tecnología para ser más eficiente, de invertir tiempo en especialización, de tener una estrategia de foco en determinadas industrias, o en determinadas especializaciones jurídicas, creo que se lo van a comer las grandes maquinarias de servicios jurídicos que están surgiendo. Creo que ahí mi recomendación es colaboración, es buscar redes, ser parte de algún tipo de organización colectiva que los ayude a tener inversión en gestión del conocimiento, en sistemas, en herramientas, no digo ya de inteligencia artificial, pero por lo menos de automatización de procesos, o sea, entendiendo que si no son grandes expertos en un tema, el factor precio es muy relevante, si no son eficientes van a tener que dejar la vida trabajando 15 horas por día para ser mileuristas. No, seguro, seguro, yo creo que, y esto en todo, yo veo tecnología, te he dicho, y sé, cada vez sé menos de muchas cosas, pero más de una, porque es algo que empuja, o sea, me dices, no, hace 10 años te sabía hacer casi de todo, ahora es imposible, es que no tengo tiempo humano para saber de todo y no podría facturar. Y además, supongamos que tienes el tiempo humano, la realidad es que no es creíble que sepas de todo con la profundidad de un especialista. Entonces, sin credibilidad, no te pueden comprar. Y es una cuestión de tiempo, quizás te encuentres la solución, pero tarda dos semanas, un experto de tarda dos días. Y solo por coste... Es eso de, si tú vas a una verdulería y le dices, además de las verduras y las frutas, entonces yo, ¿podría comprarle pan? Y el verdulero dice, bueno, tengo harina, tengo agua, tengo un horno, pues se lo hago. Ahora, le va a costar mucho más que el panadero, ¿sí? Y es muy probable que, salvo algún despistado, nadie le compre, porque no está buscando eso. Lo mismo en un restaurante. Si tú estás buscando un menú de mediodía, te da igual, lo único que buscas es el precio ahora. Si tú quieres ir a un lugar para una situación especial, no quieres que en el menú haya también una hamburguesa de cinco euros. Sí, croquetas no, gracias. Entonces, siempre hay una pulsión, y es difícil, en la etapa de consultoría, cuando hablamos de esto, el socio director me dice, bueno, mira, es que nosotros podemos hacer también todo eso, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a perder oportunidades? Siempre hay una dualidad entre, cubro mucho para que entonces alguno caiga, o tengo profundidad y con eso tengo relevancia en una materia. No, y decirle a un despacho, no, no vendas ese servicio, pudiéndolo vender, es complicado. Aunque le digas, mira, si puedes vender este servicio, te va a costar tanto tiempo, que el precio de hora, que el precio final va a ser inasequible. Sí, yo en general lo que les digo durante la etapa de transición es que lo vendan, pero que no comuniquen que lo venden. Que identifiquen cuáles son sus prioridades para trabajar, porque la comunicación exige tiempo de socios. Porque necesitamos que escriban, necesitamos que se los vean, necesitamos que den conferencias, y eso es mucho tiempo. Entonces, como el tiempo es coste, hay un coste de oportunidad enorme cuando le decimos a qué dedicar ese tiempo. ¿Y te suele pasar lo que me pasa a mí? No, es que si hago actividades de marketing, ya sea conferencias, eventos, escribo blogs, no estoy trabajando ni facturando a un cliente y pierdo dinero. Ya, pero es que has de hacer esto. Cuesta la verdad. Tiene que ver con el tipo de trabajo que hace un abogado a lo largo de su carrera. Cuando es un junior, el trabajo técnico y su propia formación ocupa el 100% de tu tiempo. En la medida en que va creciendo, tienen que aprender a gestionar equipos, a hacer delegación eficiente, a gestionar conocimiento y a captar clientes. Y eso es un socio. Un socio está… Hay socios que no funcionan así también. Son socios por el principio de Peter. Claro, pero no le aportan al despacho los beneficios de un socio de negocio. ¿Cómo entendemos eso? Hay que hacer más, a buscar clientes. Y que puede servirte a los efectos de la comunicación del despacho, algunos que tengan el título de socio. En general son socios profesionales. Pero un socio de equity, como dueño de negocio, tiene que poder despegarse del trabajo técnico y tener roles gerenciales con cualquier empresa. Pero este cambio cuesta. Yo creo que el abogado es una profesión como curiosa, porque es muy individual, pero cuando más arriba subes, más te has de abrir, más has de gestionar. Y has de usar otro juego de herramientas que no te prepara tu vida profesional, con lo cual el cambio es complicado. Tienes en cuenta que… Mira, hay otro artículo de este que te dije, de David Meister, que se titula… ¿Son las firmas de abogados gestionables? Y él dice que después de 30 años de trabajar con abogados, diciendo, los abogados es una industria más, como cualquiera de ellos. No, la abogacía es un sector muy especial, con reglas propias, fundamentalmente porque las características que tiene que desarrollar un abogado para ser un abogado excelente, son las mismas que son barreras para una gestión de una empresa. El individualismo, la aversión al riesgo, el trabajar en base a precedentes, cómo va a innovar alguien si todo su trabajo está en demostrar cómo ha sido antes. Hay un dicho, que lo vi en Twitter hace mil años, que es, si los abogados dirigieran la NASA, jamás hubiéramos llegado a la Luna, porque antes hubiéramos esperado a ver que otro despacho de abogados lo ha hecho. Es difícil que ellos acepten el riesgo de hacer cosas nuevas que no ha hecho otro, de aventurarse y de exponerse, porque su trabajo se trata de minimizar el riesgo para sus clientes. Entonces, ¿cómo lo van a aceptar para su propio negocio? Yo leí o estuve en las ponencias que decían que cuando eres una startup, búscate a un abogado pero no le hagas caso, porque si le haces caso, nunca podrás salir del garaje. Bueno, a ver, que hay muchos prejuicios en contra de los abogados. De hecho, si te pones en Google y pones mi abogado me, lo que te sugiere Google es brutal. Mi abogado me estafa, mi abogado me miente, mi abogado se olvida de mí, mi abogado no me atiende el teléfono. Pero esa es una oportunidad justamente. Si tú trabajas una propuesta de valor genuina, en donde, por ejemplo, uno de tus atributos sea que favoreces los negocios y que encuentras una solución para cada problema y lo pruebas, es una diferenciación relevante. El problema es que la gente, en general, los despachos se definen todos igual. Sí, no, es muy aburrido ver las páginas de web de abogados, muy aburridos. Y convencerles para poner algo distinto es un proceso intenso, como mínimo. Sí, bueno, ese es nuestro trabajo, convencerles de que hagan las cosas distintas. Porque para hacerlo de siempre, pues, que metan publicidad. ¿Sabes? Sí, primero, yo estoy diciendo que la publicidad no funciona, algún día funcionará, pero a día de hoy. No, depende para qué. Sí, siempre. Yo no siempre abogado de empresa. Abogado ya de... No, inclusive, el problema con la publicidad es que te asesora gente de otros sectores que buscan tráfico. ¿Sabes? Sí. Y el problema en la abogacía no es el tráfico, sino la conversión. Sí, es muy difícil convertir. Yo creo que... Esa conversión, hay que entender que el proceso de compra de servicios jurídicos no es como el de zapatillas que va directo a la transacción. Es de construcción de una relación. Entonces, entender todo ese camino del cliente, entender qué le preocupa relacionado con tu producto y qué es lo que le puedes dar como semillas de confianza, es un trabajo para el cual tienes que conocer de la materia, tienes que conocer qué es lo que están vendiendo, tienes que tener metodología de marketing estratégico, ¿sí? Y tienes que producir muy bien esos contenidos. Y ahora, supongamos... Lili, perdona. No, el problema es que los abogados cuando generan contenido se creen que es como una tesis doctoral. Hostia, sí, cállate. Es un texto de marketing. Tengo que revisarlo el departamento de... Espera, es un texto de marketing, no de ser legalmente vinculante. Es complicado. No, tiene que ser correcto. O sea, tiene que ser correcto, pero la diferencia fundamental es que ellos se sienten muy presionados por quién los va a leer y que van a decir, mira este. Y tienen que entender que el contenido de valor es para ayudar a tu potencial cliente, no para impresionar a tus colegas. Sí, ese problema es muy gordo, escriben para ellos y es para el cliente y es un problema que tienen. Pero te quiero comentar, imagínate, tienes un abogado que es muy bueno técnicamente y dices, mira, yo sé que soy mi mano para esto, ¿el marketing puede facilitar cuando un cliente venga ya más convencido que las reticencias de compra, la creación de confianza, ¿el marketing le facilita el trabajo al abogado más técnico de comercial? ¿Ayuda al marketing o el marketing simplemente te envía gente al despacho y luego tú vas a cerrar con todo lo que puedas? A ver, el marketing no es solo promoción. Todo implica el marketing. La promoción, Lo importante es entender si este abogado muy técnico, lo primero es analizar si lo que da es lo que el cliente espera. ¿Sabes? Y entonces es muy importante quitarnos el prejuicio de que marketing es promoción. Sí, a mí me encanta el marketing pero no es de promociones, me gusta el estratégico, el técnico, el que facilita cosas. A mí poner un banner me parece muy fácil. Entiéndeme. Entonces, lo primero es analizar si ese abogado muy técnico genera la confianza necesaria en sus interacciones. Y nosotros somos una consultora y una agencia, esto quiere decir que decimos lo que hay que decir y además lo hacemos. Lo que nosotros podemos hacer es traducir y tenemos para eso periodistas jurídicos traducir un texto infumable a algo de impacto comunicacional. Pero el germen tiene que ser el texto técnico preciso, adecuado a la sofisticación jurídica de la audiencia a la que te diriges. Pero lo primero es este abogado su propuesta de valor es interesante para el mercado en un entorno competitivo ¿se lo elegiría? La pregunta más importante es ¿por qué te tienen que contratar? Esa es la pregunta del millón. Entonces, pero es que con metodología no es una pregunta, no es un brindis al sol. La metodología es hacer un análisis del despacho 360 grados hablando hablando con los socios hablando con los asociados hablando con los clientes hablando con los prescriptores hablando con todos los stakeholders todos los grupos de interés relevantes para esta propuesta e identificar qué tan real es que esta propuesta es atractiva. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es ese a eso me refiero cuando digo el marketing no es solo promoción. El marketing primero es un análisis a fondo del despacho de sus recursos de la experiencia que brinda de las evidencias que puede aportar y si no la construcción de esas evidencias. ¿Qué evidencias? Porque la primera pregunta es ¿por qué te deberían contratar? Y la segunda es ¿por qué deberían creerte? ¿Qué es lo que le das a la gente para que no sea solamente una promesa? ¿Cómo generas confianza? Y esa construcción de evidencias también es marketing. Correcto. este abogado muy técnico habrá que ver qué es lo que vende porque si este abogado muy técnico se dedica a commodities pues no es una propuesta de valor interesante para el mercado. Uno se dedica a hacer alquil no, no va a ningún lado. Ahora, si es un abogado muy técnico de algo que dan pocos pues puede trabajar para otros despachos puede trabajar directamente para cliente. Lo que tenemos que ver es cuáles son las evidencias de esa diferencia y cómo hacer que lleguen a quien tiene que llegar para contratarse. Y tú como experta en marketing para abogados ¿has notado un cambio de tendencia en los despachos de abogados que aceptan con más naturalidad el marketing el promocionarse el gestionar el estudiar mejor al cliente hacer más marketing puro y duro estratégico o sigue costando? Depende mucho de la sofisticación de la organización. Uno de los graves problemas con esto es que quien se quema con leche ve una vaca y llora y hay demasiado fantasma diciendo que hace marketing para abogados. Bueno, es lo que tiene el marketing que es una profesión que tiende a fantasmear bastante. No, no tiende o sea, es como todo es como decir los abogados tienden a mentir habrá algunos que sí habrá otros que no el problema es que no hay una barrera de entrada no necesitas acreditar nada o sea, yo veo permanentemente en redes o nos escriben mira, es que yo soy abogado y he hecho un curso de community manager ¿puedo trabajar para vosotros? ¿sabes? es que esto es como porque hablas por teléfono porque sabes utilizar el teléfono creer que que eres no sé constructor ¿sabes? o sea, las redes sociales son una herramienta si tú no tienes claro la parte de estrategia lo otro es absolutamente posible da igual que lo haga ¿sabes? comparto una sartén y decir que eres cocinero no tiene nada que ver entonces uno de los problemas graves que tenemos en nuestro sector es que mucha gente dice que hace algo y hace otra cosa ¿sí? yo estoy cansada de entrar a trabajar en despachos donde me dicen mira, es que tenemos el problema de que tenemos mucha petición de consulta pero que no no pasan a ser cliente y esto es porque uno de los objetivos que le habían puesto al deseo es mucho tráfico en la web entonces te lo posicionó como abogados baratos Madrid bueno, depende de tu cliente tienes un problema no, es que ahí genial si eres un abogado de oficio fenomenal pero quien busca abogados baratos Madrid termina en el abogado de oficio no es un cliente en todo caso será si quieres hacer pro bono fenomenal pero para hacer beneficiencia primero tienes que ganar dinero es lo que tiene sí entonces hay que entender para quién que esto es un negocio que la abogacía es un negocio que trabajamos en un mercado que hay que entender quiénes son tus competidores quién es el que te contrata cuál es el el criterio de selección a quién le pregunta hay una metodología que no se trata simplemente me va bien porque como agencia tengo éxito para otros sectores pues esto de los abogados parece que mola venga vamos ahí también tenemos ese problema de la la llegada de demasiada gente que ve interesante este sector y que realmente no lo entiende yo no yo te digo nos tiramos yo a mi socio dos años y medio tres estudiando el sector y aún sigo aprendiendo yo te digo eso tú llevas toda una vida que te voy a contar menos un sector diferente y que no es algo que no hay por lo menos no hay mucha formación y yo creo que se aprende trabajando dentro de los despachos porque un porcentaje enorme es gestión de los socios convencerles de que hagan las cosas los socios es la parte dura claro y la verdad es que este es un sector muy corporativo en el sentido de que necesitan que tú hayas sido por lo menos abogado para verte como un par sí tienes razón yo vengo del mundo de la psicología con lo cual no soy abogado entonces tú utilizas otro tipo de estrategias para convencer y comunicar pero bueno ahí estamos pero tienes razón las puertas difíciles es bueno de hecho es como todas las empresas si la dirección no está alineada tienes problemas y si los partners no están alineados montar una estrategia de comunicación y de marketing es duro y al final lo peor es que todo el mundo hace un esfuerzo y como no hay una fluidez no funciona con lo cual es la profecía autocumplida ves ya sabía yo que no iba a funcionar no esto es es un bucle complicado de romper y entonces cuando vieron que no funcionaba después no 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 déjate de eso ya el boca oreja de toda la vida y ya entonces hay mucho trabajo que hacer y esa es nuestra línea de comunicación de mirada 360 para explicarle a los despachos que es esto de marketing jurídico para que por lo menos y cuando hacemos cursos ahora estamos preparando uno con una universidad de chilena otro para el consejo general de la abogacía la semana que viene algo en el colegio de abogados de la abogacía de barcelona para que por lo menos entiendan cuando se les hace una propuesta qué es lo que les están vendiendo a ver los abogados que puedan analizar qué es lo que están comprando qué servicios les dan qué objetivos son realistas ya para mí y esto es un punto de malvado mío nosotros hemos montado un par de seminarios de marketing para abogados y salen todos ostras si esto es genial no sé qué yo te lo he explicado yo antes y lo más creído porque soy psicólogo por lo que quieras ha venido este señor que te habla en inglés y te lo crees sí, sí porque tiene razón hagámoslo bueno veremos espérate que es que mira he quedado vale bueno pues muy bien pero esto hay que ir trabajando o sea no es lo que decían una frase que no me gusta nada pero es cierta hay que ir evangelizando poco a poco después del tema de que la gran mayoría por eso cuando me escribiste tú esto de los hackers sí dije uy qué visión tan optimista la gran mayoría de los abogados tienen una situación precaria sí pero hackers me refería en el sentido que con un lápiz y un papel pueden cambiar muchas cosas o sea que no necesitan estar en una oficina grandes estructuras sobre el papel y muy peliculero son los hackers de la sociedad eso que define el sistema operativo a ver yo no creo que definan el sistema operativo creo que interpretan y tratan de que juegue para sus clientes pero la definición en todo caso será del poder legislativo sí sí pero se me fue el marketing te lo reconozco te viniste arriba te viniste arriba se me fue la mano y una pregunta alguien me fascina y me que me es muy curioso ¿por qué en Sudamérica se hace mejor marketing que en España para mi criterio? en el sector legal no, no se hace bueno a nivel general el sector legal ya no sabría decirte no yo no sé no sé yo creo que lo único que sé es del sector legal bueno pues todo es nada me parece en España y esto te lo digo como impresiones de inmigrante hay miedo a destacar bueno esto es muy español o creo yo que es muy español si destaco el jefe me corta la cabeza o genero expectativas que a ver si no sé pero esto de de no salirse de la media es la contradicción más clara a como hago para que me vean y que me elijan ¿sabes? sí sí hay una contradicción sí o sea es una es una barrera al mismo tiempo genera mucha estabilidad entonces uno como inmigrante puede disfrutar de la estabilidad sin el prejuicio de voy a destacar a mí mucha gente yo vengo haciendo webinars hace cinco años y mucho vídeo o sea todo el tiempo vídeo vídeo cuando ya tengo una edad que bueno si hubiera hecho hace 20 años me hubiera salido mejor pero haz como yo haz podcast que pasa no pero yo creo que que el canal audiovisual la voz también pero si uno se anima a a poner la imagen genera más confianza y se muestra tal como uno es en función de quieras comunicar claro pero si lo que tú quieres es ganar clientes cuanto más puedas acercar la experiencia de estar contigo de cómo sería cómo le explicas las cosas yo los e-mails cuando comenzamos a trabajar con un despacho y quiero que todas las firmas nos conozcan porque es que los perseguimos para que escriban les envío un e-mail con un montón de cosas y les inserto ahí un vídeo explicándoles qué es lo que vamos a hacer para todos y es un e-mail que además mido quién lo leyó quién no y si le digo eso soy el autor esto no lo hace esto también lo hacemos nosotros para seguir pero el canal audiovisual te da la posibilidad de generar un vínculo automático cuando tú ves a alguien oyes la voz y lo conoces más te genera más cercanía y también el riesgo de no gustar es imposible gustar a todos o dirémonos lo importante lo importante es que aquellos a los que le puedas caer bien te conozcan sí no sé si me equivoco pero hay tres grupos básicamente a nivel de poner un producto los que te compran no hay que trabajarlos los que no te compran ¿para qué? los que indecisos hay que ir a por eso está claro yo tema del vídeo te doy la razón pero soy mucho yo para ciertas cosas soy más fan del solo del audio yo soy muy de radio yo casi chufo la radio porque me genera más no sé más algo distinto ¿y qué pasa con Clubhouse? ¿te has metido en Clubhouse? sí lo veo una castaña pilonga que durará tres días la idea no me parece mal pero no le veo futuro a nivel de producto a mí al principio me pareció fascinante justamente por esto que dices que la radio me parece el medio de comunicación ideal que te acompaña es como mi perrita que está aquí que dice te acompaña y no te molesta y que no te está pidiendo no es pesada no es como la tele que es tan demandante entonces me metí hace como un mes y estoy ahí viendo pero creo que el problema de la democratización del micrófono o sea que cualquiera levanta la mano o sube y dice tres tonterías con esto de pues yo también tengo mi opinión me parece una castaña bueno yo creo yo soy un matado yo soy un don nadie un señor don nadie me referiré a Humberto de Coca sabía más que yo pues ya está pues ya sabes pues ya está pues es así mira y además en el sector de la abogacía cada vez que hay alguna sentencia polémica las redes se inundan de opiniones sobre la ley y sobre la sentencia y los jueces una jueza hablando de esto me dijo mira lo que nosotros vemos en las redes es con esto del derecho a opinar es como si yo te pregunto a ti ¿cuál es la capital de Italia? y tú me dices Florencia y yo te digo no mira es Roma bueno yo también tengo derecho a opinar bueno no todo es opinable y entonces esta mezcla de opinión conocimiento experiencia realidad genera una necesidad de alguien que filtre los contenidos sí yo sí creo que todo es opinable pero no toda opinión es relevante claro pero el problema es que en las redes parece que el KPI es los retuits y cuanto más exagerada más extremo es la opinión más es un módulo de negocio cuanto más se mueva más ingresos y algo aburrido no mueve mueve lo extremo claro pero justamente ese es el problema de las redes bueno lo dice esta este programa que está en Netflix de las redes social dilema social dilema de que todos que tengáis hijos escucháis esto lo tienen que ver sí y eliminar las notificaciones hombre eso decía a mis hijos y esto ya es rollo papá eres un abuelo tú tienes 12 años hijo mío hay 300 ingenieros del MIT pensando en cómo hacerte más adicto tú no eres más listo que ellos ojalá pero no lo eres sí y a mí me preocupa la sociedad que se va definiendo si uno puede elegir solamente escuchar las cosas que van de acuerdo a sus ideas originales lo que se genera es mucho extremismo sí pero yo una de las cosas que hago por mañana es un resumen de prensa de 20 países me leo unos 30 periódicos por encima y aquí exaltamos el tema hay un problema con los medios de comunicación hay que pagarlos el medio de comunicación gratis no puede existir porque ha de cobrar pero la gente no quiere pagar con lo cual alguien ha de pagar el sueldo y al final ves que dibujan realidades que son incompatibles entre sí o sea lo que dice este periódico y este otro no pueden ser verdad las dos a la vez y esto te obligas a coger peor aún el titular muchas veces se contradice con el desarrollo del artículo sí sí sin ningún ningún problema por eso las fotos y el titular es lo que genera y modela la opinión pública es el link bait sí que es triste sí que tenemos que trabajar mucho más en educación para que la gente aprenda a pensar que es una cosa que he hecho mucho de menos también pero bueno llevándolo esto a nuestro terreno hay una oportunidad para el conocimiento de calidad sí y entonces que cada organización cada despacho se transforme en un portal de conocimiento sí está a disposición del que quiere invertir tiempo y talento sin duda y yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad si fuéramos los hackers podríamos hacer mucho más para que que esto se regule pero hay que hay que regular cómo inciden las grandes tecnológicas en nuestra vida porque ya se está viendo lo que puede tener consecuencias muy graves muy graves y se debe regular porque además aceptamos con tal de que nos den una aplicación chorra aceptamos cualquier cosa la privacidad sin leer sin nada la frase la mentira más repetida es he leído y acepto las condiciones hombre hay una web de juegos que estamos haciendo de charla que me encanta que puso en sus cláusulas acepto vender mi alma al dueño de esta empresa y se acepta sí pero yo creo que es esto hablando de contenido jurídico interesante hay un chico que se llama Jorge Morel ¿lo conoces? no en mallorquí está especializado en privacidad apúntatelo y entrevístalo de Legal Techies se dedica a investigar sobre tecnología y abogados tiene varios desarrollos pero yo lo conozco hace unos 5 años más o menos o un poquito más y él desarrolló con otro friki como él una araña buscadora que buscaba y comparaba las políticas de privacidad cada vez que una compañía lo cambiaba y detectaba cuáles eran los cambios y los publicaba y eso fue el instrumento de su reconocimiento como experto un desarrollo tecnológico que aportaba valor porque te explican sin tener que alarte los 20 folios de una política de privacidad nueva qué es lo que cambia lo compara y lo analiza automáticamente ¿sabes? entonces hay mucho de tecnología que puede ayudarnos a los abogados en cosas como esto que no hay negocio si no es con tecnología yo te decía creo que viene una ola de tecnología que va a conseguir va a hacer que todo cambie es como te decía yo vengo en el mundo de la tecnología y antes acepté una página web se lo decía un chico antes era un experto ahora es una página web te la hace cualquiera una página web simple y pasará lo mismo tendrás que especializarte o juntarte con mucha gente y hacer una low boutique pero el que sé de todo no va a funcionar yo a los a los chicos del máster de acceso a la abogacía que que les doy marketing en dos universidades son chicos muy tiernitos que salen con toda la ilusión y que no saben están muy perdidos y no saben cómo es esto y sus objetivos que los contrate algún despacho mi último mensaje siempre es no veas a la abogacía como una biblioteca en donde tienes que elegir un libro concreto ya escrito por otros piensa que hay un montón de cuadernos en blanco en donde tú puedes definir tu modelo es un momento apasionante para la abogacía en donde no es solamente cuando yo terminé derecho pues era tener memoria para acordarse del artículo y así parecer que eres muy listo ahora hay muchas muchas posibilidades de hibridación con otras profesiones con otros modelos que no se queden con únicamente entrar a un gran despacho y hacer carrera ahí con esas picadoras de carne hay muchas formas de ejercer la abogacía de aportarle valor a la gente y de llegar al ikigai ¿no? a esa situación en donde haces lo que te gusta por lo que te pagan por lo que que además se te da bien y que sientes que contribuyes a un mundo mejor existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo como ves por este anuncio nosotros somos de las segundas visítanos en anorta.com y descubrirás que podemos hacer por ti yo viniendo a la cultura católica eso me parece que debe ser hasta pecado es que yo soy judía los judíos podemos con eso bueno compartimos uno de los dos libros sí sí qué te iba a decir para cerrar qué tipo de despacho es tu target para que te contacten contigo mi bueno nuestro despacho es para tenemos dos líneas dos líneas de servicio por un lado nosotros nos constituimos en el departamento de comunicación y marketing de despachos medianos tienen que tener una facturación suficiente como para poder pagarnos pero no ser tan grandes como para tener un equipo interno señor muchas veces tienen una persona para todo que a veces no es puede ser o no con mucha experiencia son despachos en general entre 20 y 70 abogados sí de una facturación de un millón y medio a lo que sea sí luego tenemos un asesoramiento de consultoría e implementación en reputación sí y ahí vamos a despachos grandes correcto despachos que tienen que revisar su modelo de negocio sus relaciones con stakeholders que tienen que encontrar evidencias de lo que son de que necesitan hacer un análisis competitivo de cuál es su situación y en qué rango de precios por ejemplo deberían estar cómo son vistos ese es un trabajo de consultoría senior de señoras mayores que somos nosotras mi asociación y luego trabajamos también con para estos despachos grandes con campañas de account based marketing que es con un producto jurídico muy concreto diseñar la estrategia de contenidos y la interacción con una lista muy determinada de cargos de segmentos de sectores que esto es de de mucho valor inedio porque está muy ligado a desarrollo de negocio ventas entonces es el modo en que comunicación impacta directamente en oportunidades de de negocio perfecto pues fantástico Lidia ya no tengo no tengo más tiempo nada ha sido un placer José que nos conocemos hace tiempo pero no nos habíamos visto no 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 pero bueno mira ahora esto yo sigo grabando o sea yo es que en la pandemia te digo yo con la pandemia aburría mucho digo ostras no puede ser estoy en casa encerrada voy a hablar con gente más lista que yo porque yo lo que hacía antes yo tenía un blog diario escribía cada día un blog pero yo ya sé lo que sé ay ya sé de dónde te conozco una vez me preguntaste la película ¿te acuerdas? sí qué película te gustaba sí sí es verdad no sé ni de qué vino aquello no sé no sé pero para algo de tu blog era sí sí era algo para el blog y lo sé y escribía cada día pero es esto es más emocionante hablar con gente distinta con gente hablar con gente que que sabe y bueno lo paso bien no es un tema no lo hago por marketing la verdad no lo promociono mucho pero es para aprender y a veces dices aprendes a veces dices ostras tenía razón y otras muchas las más dices jolín qué equivocado que estaba mejoras mejor personalmente hablando con gente que sabe más que yo es una verdad yo creo que tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos da la tecnología todavía la teletransportación no la inventaron pero tenemos esto que no sé para mí no te imaginas lo que sería la teletransportación esto es argentina te pillo un poco lejos ahí son 12 horas de vuelo hay que cansarse pero bueno aprovechar esto que tenemos la posibilidad de conocer gente a golpe de un clic ¿sabes? y que la gente que se acerca y que puede hablar yo a los jóvenes también les digo como consejo que pidan consejo que le pidan a gente que ya haya hecho cosas a hablar y que les cuenten su experiencia porque la gente que ya tenemos somos mayores que ya nuestros hijos han crecido lo mismo que queremos para nuestros hijos se lo damos a otros jóvenes así que animaros a pedir consejo a preguntar y que la curiosidad no tiene límites con todo lo que tenemos yo le digo a mis sobrinos equivócate ahora pruébalo ahora con 40 es más difícil equivócate ahora pruébalo eso que decís tú hay un libro en blanco para ti pues perfecto pues muchas gracias cuídate y ahora voy a hacer la comida para los niños venga hasta ahora adiós chau chau All right, I'm done.